Perdóname Señor Y vamos con más fuerza Sala de grabaciones ADL Producciones Por La Paz Bolivia Por Cochabamba Beymar Studios Y como se goza Y como lo cantamos Hermana María Esa hermosa voz Perdóname Cuyas veces yo te fallé Aún así tú me amaste Aún así tú me cuidaste Aún así tú me cuidaste Aún así no me dejaste Yo te fallé Muchas veces yo te fallé Yo te ruego papito lindo Toma el control de mi corazón Para servirte ya no más fallar Toma el control de mi vida Toma el control de mi vida El que encubre sus pecados No prosperará Más el que los confiese Que se apartará Alcanzará misericordia Proverbios 28 13 Así dice la palabra de Dios Así dice la palabra de Dios Que les tembora Por La Paz energies Toma el control de mi país Mi bambino De mi vida Toma el color de mi vida Saludamos A toda la familia de Zayjama Especialmente A nuestros padres Gracias por el apoyo Y seguimos perseverando En el camino del Señor Gracias por ver el video